Esteban es médico hospitalista del Brinkman Women's Hospital y Dana-Farber Cancer Institute en Boston, ambos, y además trabaja como pediatra hospitalista en el Children's Hospital of New Orleans. Específicamente ahora, durante la pandemia de COVID-19, ha tenido muchas responsabilidades, sobre todo como director médico de la Estación de Monitoreo Médico en el Centro de Convenciones de New Orleans, que se montó, digamos, todo un dispositivo de emergencia por la pandemia, para atender pacientes y también hacer un dispositivo de testeo, digamos, como driving, que los pacientes pasan en el auto, les hacen el testeo, y entonces no toman contacto con el resto del personal de salud o con otros pacientes. Continúa sirviendo en el equipo de respuesta de equidad, diversidad y salud comunitaria del Brinkman Health COVID-19, y anteriormente se ha desempeñado como CEO, director de informática en salud y consultor médico del Departamento de Salud de Luciano. Entre otras cosas, lideró y promovió esfuerzos estatales en políticas de salud pública, la hoja de ruta de salud digital, el uso de historias clínicas electrónicas, la preparación para emergencia y vigilancia de datos, por ejemplo, para la vigilancia de opioides, que es una crisis en este momento en Estados Unidos, por lo que él y su equipo fueron reconocidos a nivel nacional con distintos premios, financiados con fondos federales del CDC. Esteban, además, fue uno de los primeros egresados de la maestría en ciencias médicas, en informática clínica de la Escuela de Medicina de Harvard, donde sigue ahora participando como instructor y profesor. Así que, después de esta presentación, que espero que no se haya hecho muy larga, pero la verdad que tus pergaminos lo ameritan y mucho más, Esteban, te paso la palabra y te agradezco enormemente que puedas estar ahora con nosotros. Un placer, pero nada, que justo tuvimos una tormenta acá en Orleans, así que se nos fue la electricidad un poco, así que algo que pasa con la pandemia y con otras situaciones. Así que, realmente un placer, hace 16 años que yo estuve en el hospital italiano, haciendo un pasantía, así que estoy muy agradecido de estar con ustedes hoy y también todos mis parientes siguen ahí por Argentina, así que le mando saludos a todos. Así que, lo que voy a hacer es hacer una muestra rapidita de la situación informática en salud pública en estos tiempos de COVID-19, explicando nuestra experiencia y lo que está sucediendo, bueno, en el país de Estados Unidos y también por el mundo un poco. Así que, lo que iba a hacer al principio acá, si puedo tener la oportunidad para share screen. ¿Tenés el botón verde de compartir pantalla, Esteban? Sí, lo tengo ahora, así que... Ahí está. Así que... ¿Ven todo bien ahí? Perfecto. Así que, buenísimo. Bueno, como dije, un placer estar acá con ustedes, así que lo quería mostrar un poco de la parte informática en salud pública en estos tiempos de COVID-19. Justo yo estuve trabajando en Boston y en Orleans, donde tuvimos un crecimiento de COVID a un nivel bien alta. Y estoy como médico clínico y también trabajando como alguien de informática en el parte de salud pública. Así que, para empezar, al principio siempre me gusta así empezar con algunas definiciones para que la gente sepa a dónde estamos, en que la salud pública realmente es una ciencia en el arte de prevenir enfermedades, prolongar la vida y promover la salud a través de los esfuerzos organizados y las decisiones informadas de la sociedad, las organizaciones, las comunidades públicas y privadas y los individuos. Esto está hecho y definido por el CDC, el Centro de Enfermedades de Acá Central de los Estados Unidos. Y la informática en la salud pública, realmente la definición empezó en los 1990s. La idea es que la ciencia de la aplicación de la tecnología de la era de información y todo puede incorporarse y satisfacer las necesidades y especialidades de la salud pública. Realmente centrarse en la salud de las comunidades más que en las personas, incluyendo la vigilancia, prevención, preparación y promoción de la salud mediante la identificación de los riesgos geográficos, sociales o ambientales. Elementos de la informática de salud pública, para que hablemos al principio y después lo explico más sobre lo de COVID-19, es la planificación y diseño de sistemas, la copiación de datos, gestión de datos, análisis, interpretación, discusión y aplicación a programas de salud pública. Ahora, susto reciente por pandemia que hemos tenido, la Zika, la Ebola, las enfermedades de H1N1 y SARS. Y hoy en día mucha gente está hablando de la influenza española que estaba en el 1918 hasta el 1920. ¿Por qué? De cómo ha aumentado esta incidencia del COVID-19. Ahora, lo que es importante en esta situación, entendiendo de la manera informática, cómo es de contagioso cada esta enfermedad. Así que acá tengo una muestra de cómo uno se puede infectar y a cuánto se infecta. Así que tenemos acá, entre el H1N1, el SARS, el MERS, el Ebola y el COVID-19, que puede infectar a como tres personas. Lo que hemos visto en el mundo, más que nada, que 80% de los casos, muchas veces están hechos personalmente 10% de la población, por lo que se dice super spreaders y situaciones que han aumentado un montón. Ahora, yo en el marzo, al principio de marzo de este año, yo estaba como clínico en Boston. Tuvimos una conferencia de Biogen, en que había gente por todo el mundo que estaba en esta conferencia. Se enfermó un montón de gente ahí. Fue uno de estos eventos que llamamos un super spreader. Y lo que pasó para nosotros en el hospital es que solamente teníamos 25 exámenes para el COVID. Voy a decir eso de vuelta. Solamente teníamos 25 exámenes para hacer el COVID y 50 entre nuestro sistema total y solamente entre 50 y 100 exámenes para la ciudad de Boston. Así que toda la gente que venía de esta conferencia o de China en esa época, podían tener el examen de COVID. Nosotros teníamos algunos otros pacientes que tenían fiebre, tos, no tenían la influenza, venían de la Italia y de Irlanda, pero por las regulaciones que teníamos y los mínimos de exámenes que teníamos, no los pudimos examinar por el COVID. Así que una parte de la informática pública es teniendo el examen para hacer el examen de COVID y también para saber cómo es de positivo y negativo y entendiendo cómo la población puede ir de un poco a un montón. Después, lo que dimos cuenta es que teníamos que hacer más exámenes. Así que estamos haciendo exámenes de COVID mientras que la gente estaba en los autos por cualquier parte del país. Este es un foto del primer lugar que teníamos en el país de los Estados Unidos haciendo los exámenes de COVID con los autos y lo hacíamos con el militar. Pero si uno no tiene auto o si uno tiene miedo del militar, no llegan. Así que es una gente que quiere venir al examen. Y muchas veces lo que aprendimos de esto es que había muchas comunidades que no querían venir a hacer el examen porque, número uno, teníamos la gente del militar. O, número dos, no tenían auto. O, número tres, no podían salir del trabajo. Además, lo que pasa con el sistema de salud pública y lo que hay que hacer es que como hay un imbalance de las camas de los hospitales, tuvimos que abrir un hospital de un sitio alternativo de mil camas para que la gente que no necesitaba estar intubado y en el hospital tenía un espacio. Y el parte de la informática no es solamente organizar y crear un sitio de cuidado alternativo, pero también colectar la información de estos pacientes y organizar un proceso de la gente que está incluido en manejar este lugar. Lo que aprendimos de esta situación es que mucha de la gente, en New Orleans por lo menos, en la gente de edad que estaban, no en el hospital o en la comunidad, pero en muchas de las casas de adultos en que muchas veces estaban infectando uno al otro y se aumentó de esa manera. Lo que me parece increíble, hoy en día, justo esta mañana, me puedo meter al internet y fijarme en el New York Times y justo puedo ver en este momento dónde está el COVID-19 por el país de los Estados Unidos. Increíble pensar que hoy, el 3 de noviembre, como pueden ver acá, a las 8 de esta mañana cuando me fijé, se puede ver todo de detalle de esta información hoy en día. Mucha de la información que tenemos en la salud pública, en parte de los datos, es que no tenemos información de hoy en día, tenemos información de hace 2, 3 años. Así que cuando viene la epidémica de opioides que tenemos en el país de los Estados Unidos, no tengo la información de hoy en día, tengo la información de hace 2 años. Así que cuando queremos integrar y entender el COVID-19 y el sistema o la parte de salud pública y información del opioide epidémico, no tenemos esa información hoy en día para combinar y saber algo un poco más interesante e integrado. Está bien si uno va al sitio del CDC acá, uno también puede ver todos los casos hoy en día en cada estado. Realmente es increíble que hoy en día podemos ver estas cosas y ver cómo las cosas van desde el principio hasta adelante. Parte de la informática está bien sabiendo dónde estábamos antes y dónde está creciendo y teniendo esa probabilidad de dónde siguen las cosas adelante. Además, muy importante saber que la población, hay diferentes combinaciones, así que en este país de los Estados Unidos hay varios, gente de edad diferente, raíces diferentes, idiomas diferentes. Así que lo que también se puede ver en la CDC y lo que es muy importante es sabiendo cuántos años tiene la población que estamos tratando, qué razas son, si son hombre o mujer, porque de esa manera parte de la informática de salud pública está bien comunicando a gente que no solamente habla inglés, pero que sabe español o cualquier idioma francés, asegurando que podemos conectar con esa población. Y lo que también podemos mostrar es cómo cada día está aumentando los síntomas en los hospitales, en la emergencia de los hospitales, para saber si la incidencia está aumentando y si tenemos que fijar y comprimar más casos. Así que también lo que se puede hacer es comparar un Estado con el otro para saber cuáles reformas políticas están ayudando a un Estado al otro y aprender de uno al otro para seguir adelante y saber cómo ponemos mejor la situación en cada Estado. Además, como dije antes, teniendo toda esta información, hoy en día nos deja pensar cómo las cosas van a seguir adelante y esto es lo que vemos hoy en que ahora con el miedo que está aumentando de vuelta la incidencia de que vamos a tener una segunda ola de COVID por este país. Y además, además del CDC y estar en el periódico, esto es lo que hace Johns Hopkins, la universidad de Johns Hopkins, la parte académica, así que acá también podemos fijar lo de Argentina y por todo el mundo, para ver no solamente los casos, pero también los que han muerto del COVID-19. Y lo que quería hacer rapidito, si se puede, es mostrar cómo muestran desde el principio cómo ha aumentado los casos. Así que no sé si todos saben esto, pero esta parte de Johns Hopkins por Internet muestra con el tiempo cómo ha aumentado desde el principio de enero cuando estábamos preocupados en Wuhan, China, y cómo las cosas han aumentado por todo el mundo. Así que no sé si todos están acostumbrados o conocen este sitio, pero me parece muy importante porque... ¿Quieres entrar a mostrarlo? ¿Me escuchan? Sí, sí, perfecto. ¿Lo ves o no lo ves? No, me parece que tenés compartida solo la presentación. Ay, perdona. No hay problema, eso, apretando el botón verde de compartir pantalla, te deja elegir la otra pantalla. Ahí, ahí perfecto. Sí. Perdona. Así que esta pantalla, perdona, por eso, muestra cómo las cosas empezaron en Wuhan, China, y con el tiempo siguieron adelante, con... estando por todo el mundo. Así que para la gente que no conoce este sitio, está hecho por la Universidad y el Departamento de Salud Pública de Johns Hopkins, que muestra cómo las cosas han seguido. Así que realmente increíble para ver día a día cómo las cosas siguen adelante con el COVID-19 y parte de la informática está viendo esta información. Así que... Así que para seguir de vuelta a la muestra de mi... Lo mismo, botón verde y cambiar eso. Perfecto. Así que también lo que conocimos acá en este país es que también tenemos cosas estructurales del Parque de Salud Pública que ha mostrado COVID-19. La gente que no tienen tanto dinero o que están muy metidos o que no tienen la oportunidad de tener telemedicina, internet, cosas así. Lo que hemos mostrado en... Agregando la información, es sabiendo que entre nuestras poblaciones, morocho, latino, indígenes, hemos tenido mostrado que hemos tenido una incidencia dos veces más alta de muertos en nuestras poblaciones y también que no tenemos la información o los datos como necesitamos para saber tan bien como debemos. Así que esto del terminante social de la salud es parte integral de sabiendo la informática de salud pública porque es información que necesitamos saber para hacer cómo afecta esta población en total, sabiendo toda la parte de donde viven y el trabajo que tienen y cada parte de cómo viven su vida para... y que afecta su salud pública. Esta parte que tenemos acá como muestro, donde uno vive, la parte económica, la parte de educación, su parte social y si tienen acceso a un hospital. Esta parte son todas en combinación que vemos en la población en total para saber cómo van a sobrevivir adelante. Estos factores de la salud, factores legales y factores como las cosas siguen adelante. Y no solamente eso, pero lo que vemos durante esta época es un estrés que se aumenta para la gente que no pueden salir, que no tienen trabajo, que no pueden pagar su alquiler. Así que esos estrés también después aumenta la incidencia de cosas como el uso de drogas y otras cosas que pueden peorar la situación de salud de esta gente. Así que lo que quise decir entre todos, lo hice un poco más rápido porque no quería como tardar un poco para llegar, es que lo que muestra es que la importancia de tener la habilidad de hacer laboratorios es importante porque si uno no puede hacer el laboratorio de COVID, no puede saber la información. Segundo, hay que saber la importancia de los sistemas y creciendo la situación para asegurar que uno puede agregar los datos y la información y apoyar a la sociedad. Y hay que conocer bien cada parte de la información de una población para estar seguro que uno puede integrar el mensaje y lo que hay que hacer para asegurar que pueden comunicar con todos. Durante esta época hemos tenido un aumento gigante de telemedicina, medicina, que es parte de la salud pública, pero solamente gente que tiene computadoras, celulares, broadband, wifi, son la gente que tienen acceso, así que a veces se aumenta la disparidad entre una población y el otro. Así que hay que comunicar con todos en su idioma, en lo que tienen, y pensar lo que tienen y lo que hay que agregar para asegurar eso. Así que para el futuro, lo que uno tiene que pensar es con toda esta información y con la inteligencia artificial, telemedicina y los sistemas en total, cómo hay que integrar todo para el futuro de la informática en salud pública y cómo tenemos que combinar todo y otra información en tiempo real, buena información y para integrarlo para una manera entre la parte de la salud pública y del cuidado de la salud de los hospitales y de parte de la parte social. Así que con esto, lo hice un poco rápido para llegar al fin. También te puedo decir, hasta el 1992, el Instituto de Medicina ha dicho que siempre hay que mejorar la situación para prepararse e implementar estrategias prevenidas para un ataque como esta. Y lo que recomiendan, entre todo, y esto era en el 1992 y algo para hoy en día, es para tener la infraestructura básica para la salud pública, que no lo tenemos como debemos tener, la capacitación e investigación de enfermedades infecciosas y vigilancia de epidemias, porque cada día estamos aprendiendo algo nuevo de este COVID-19, y desarrollar la vacuna, medicamentos y educación pública, y tratar de encontrarnos con la comunidad y no esperar que la comunidad nos llegue a nosotros. Así que con eso, ya sé que lo hice rapidito, pero si hay alguna pregunta, estoy acá para cualquier respuesta que te puedo dar. Así que con eso, muchísimas gracias. Esteban, la verdad que un placer escucharte. Son, aparte, momentos muy especiales para Estados Unidos, porque están en pleno proceso de votación ahora, y se define un poco cómo va a ser los próximos cuatro años en la vida de los norteamericanos, en, como dijiste vos, cosas que en realidad terminan determinando lo que es la salud, más que si hay o no un hospital disponible. O sea, el acceso a los servicios está determinado por un montón de otras cosas, lo que muchas veces Fernán Quiroz acá llama el código postal. Entonces, ¿cómo contrapone el código genético con el código postal a la hora de ponerlo en la balanza para saber qué es lo que un Estado y un Ministerio de Salud o el organismo que se encargue de eso tiene que hacer más hincapié para cuidar la salud de las personas y promover la pronta recuperación en caso de enfermedad? Te hago una consulta, en realidad una pregunta. En este sentido, ¿vos creés que se puede ver en Estados Unidos, independientemente del gobierno que gane, que haya alguna modificación en las políticas de salud respecto de las que hay ahora, sobre todo impulsadas por esta, digamos, pandemia que afectó a todos en todo el mundo y que efectivamente ha puesto el foco en los sistemas de salud pública que, como bien mencionaste, a veces tienen información recontra antigua para tomar decisiones y aún así es como se están desarrollando? Sí. Bueno, te tengo varias respuestas con esto. Número uno, sí se puede cambiar. Hoy en día y lo que ha pasado este último año es que información se ha cambiado del CDC al HHS y hay mucha parte política que ha cambiado eso. Número dos, tenemos que hacer una mejor manera de tener toda la información que necesitamos para asegurar que podemos responder a las preguntas que tenemos con esta epidémica. Así que me parece que se puede cambiar, pero no solamente eso, pero históricamente en nuestro sistema de salud pública, cuando pensamos de COVID-19, eso es un sistema. Cuando estamos pensando de la SIDA, ese es otro sistema. Cuando estamos hablando de hepatitis, es otro sistema. Lo que tenemos que hacer es sacarnos de nuestros sistemas así, chiquititas y agregar la situación en que todos pueden estar más integrados con la población. Así que tenemos que ver cosas por la manera, por las lentes de la población y no por las lentes de la enfermedad, porque muchas de estas enfermedades son lo que decimos a veces, un sindémico, en que el parte estructural es algo que, y del código de donde viven, es parte de cómo van a seguir adelante. Totalmente. Bueno, esto que mencionás, creo que es una pandemia de sistemas de información que tienen esa estructura vertical, donde cada uno que genere un programa para gestionar una enfermedad crea un registro nuevo y en vez de ayudar a echar luz, obviamente que recoge datos, porque al fin y al cabo lo que necesita es datos e información, pero termina siendo una carga cada vez mayor del generador de información, que es justamente la comunidad o los efectores de salud, que tienen que ponerse a cargar múltiples sistemas en paralelo y al final terminan haciendo todo un trabajo a medias con información de mala calidad o con un grado de completitud o de demora muy grande. Así que bienvenida esta visión integradora de tener sistemas de información sólidos en el punto, en el point of care, en el lugar donde se atiende, con sistemas interoperables que permitan el flujo de información hacia los niveles que lo necesitan para la gestión o para la toma de decisiones en salud pública y, por qué no, para la investigación. Ayer tuvimos la oportunidad de hablar con el promotor de la idea del Learning Health System que, de alguna manera, lo que plantea es que esa misma información se pueda reutilizar a modo de trial, pero no porque estén enrolados en un estudio de investigación, sino porque sea evidencia de que a personas con determinadas características les pasan determinadas cosas, nosotros ya podamos saber que eso sucede, independientemente de que, obviamente no va a tener el mismo objetivo que hacer un trial clínico, ¿no?, de un fármaco o de alguna otra cuestión. Así que, muchísimas gracias. Bueno, con esto también te voy a decir, también hay que, no solamente hay que tener las sistemas integrales, pero también hay que ganarse el fe de la población, porque hay una historia de vacunas en este país que a veces no le trae la fe a la gente. Así que una cosa es teniendo la fundación de la información, la sistema, integrándolo, pero no perdiendo esa manera humana que se necesita con cada población. Totalmente. Charles Friedman es el panelista que tuvimos ayer. Perdón que tuve un lapsus y no pude decir el nombre. Bueno, Esteban, te invitamos de cualquier manera a quedarte con nosotros, si podés. Ahora sigue un panelista reconocido, Kinet Internacional, que ha estado presidiendo incluso IMIA hace algunos años y tuvo a cargo la organización del Medinfo en 2015, que ahí fuimos una convocatoria bastante nutrida de parte del Hospital Italiano que asistió a ese encuentro en Sao Paulo. Así que, cuando quieras, podemos pasarte el micrófono. Lincoln, yo te hago una pequeña presentación mientras te pones a punto con la presentación. Esteban, nuevamente, muchísimas gracias. Gracias por, a pesar de los cortes de luz y los tiempos y tu agenda apretada, te hayas podido hacer un tiempo para nosotros. Realmente, muchísimas gracias. Un placer, realmente, estoy muy agradecido. Así que, el Hospital Italiano y Argentina están en mi corazón. Así que, gracias.